Acuérdate que a mí me gustan de los otros p***azos. Yo ya te andaba dando besos, pero si quieres, te doy unos p***azos. Yo tengo los lástimos ahí ya preparados. Cuando tú quieras. Estoy grandota. O si vos. Es que Mariana quiere, pero no lo acepta. Nunca me hubiese imaginado que a mi paisana de Tepa le gustara la tortilla y la tijera. Yo pensaba que le gustaba montar el potrillo. Pero bueno, veo que le gustan los dos bandos. Cada quien hace con su p*** lo que quiera. Sí, ¿qué? Es que todas quieren mí, chicas. Mira, les voy a decir. Yo que tú te la p***. Yo sé que ustedes no quieren, pero si ustedes me prueban a mí, ya no van a querer a nadie. Yo no quiero el hombre. ¡Incércela! A ver, a ver, ¿más champán? Porque yo no voy a hacer lo que nadie les ha hecho. ¡No! ¡Oh, my God! ¿Quién quiere probar la magia de macerada? Acuerda que yo soy hombre, soy mujer, soy los dos. Uno nunca termina de conocer a las personas. A lo mejor ni siquiera es mujer. Quizá no se llama Marcela. A lo mejor se llama Marcelo o Marcel. Ay, esto me tiene muy confundida. ¿Y trajiste el cinto? ¿Qué nos enseñe? Tengo todo, mi amor, el cinto. No, no, naturalmente no tengo. Naturalmente no. Es de p*** chico porque no se le sintió. Claro, boluda, porque no lo tengo puesto todavía. Ahora, si vos querés, te invito a mi habitación para que veas mi colección privada. Tengo de todos los tamaños, de todos los colores y hasta algunos tienen sabor. Así que te recomiendo que te traigas una bolsita porque te voy a dar hasta para llevar. Que los traiga, que los traiga. ¿No los trajiste? Vamos a ver cómo va la noche y después los saca. Oye, ¿lo trajiste o no? ¿Lo trajiste? No sé. ¿Dí sí o no? ¡Sácalo! Mira, tú quédate tranquila. ¡Sácalo! ¿Qué yo soy? Sácalo y yo me pongo. ¿Lo sacas? Madre, confirmado. Mariana es lesbiana. Llámate para y diles que la comunidad gay tiene nueva integrante. Ya perdimos a otra madre. ¿Después? ¿La estás calentando? Siento que le está dando miedo sacarlo. Es que es el poder de la mente. El poder de la mente puede más que todo. Porque estos deditos están como que... Deja pensar. Que salga, que salga, que salga. Estoy como Lupita de Alesio, la leona dormida. Pero si me siguen buscando, me voy a despertar y voy a empezar a repartir p***azos con la p*** apostiza. ¿Ustedes le hacen la prueba de la próstata a sus maridos o a sus novios? ¿Les metes el dedito y ves si anda bien? La prueba de la próstata que te lo hace el doctor. ¿Ves con estas uñas? Imagínate, yo le hago la prueba hasta la garganta. Siempre tiene que andar con guantes. ¿No? Siempre con guantes. Siempre con guantes, la cartera, tengo guantes, tengo todo yo. ¿Sí? Hay noticias, si lo pueden googlear, que han ejaculado, o sea, acabado. Cuando le hacen la prueba de la próstata porque se excitan, porque el punto G del hombre está ahí, querida. Bueno, parate a ver, ahora resulta que Marcela también es doctora. Oh my gosh, no solamente es una experta en todas las fantasías sexuales, sino que además la pelotuda es una experta metiendo dedos en el orto. Yo te estoy hablando científicamente, vos creeme, no creeme, buscalo, googlealo, asesoralo. Voy a llegar, intentalo, intentalo, porque ya me están metiendo ideas. Voy a llegar y lo que yo te digo está científicamente comprobado, no es idea de mía. Está científicamente comprobado que ese hombre, que ejaculó cuando hicieron la prueba de la próstata, era gay. Esa parte del cuerpo está diseñada para que salgan cosas, no para que entre nada. Además, está totalmente en contra del Antiguo y del Nuevo Testamento. A lo mejor a ella no le han hecho anal. A mí no me gusta anal. ¿A vos te gusta anal? Ah, pero probaste, pero probaste. Intenté, boluda, como buena mujer latina, me traté de sumir. Como buena mujer, no latina, como buena mujer probaste. Ay, pero ¿cuál es el problema? O sea, como buena mujer, bien p*** en la cama, que quiere dar. Viste que somos todas, pero nadie habla, ¿viste? No, 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 yo hablo, pero pará, yo hablo, por favor, ¿cómo que no voy a hablar? Pero si puedo decirte que a mí me gusta, que a mí no me gusta, por Dios, yo no puedo. Ya me la imagino a Sandra en cuatro patas gritándole al pobre de Pablo Montero. ¡Sacame la boluda, que me duele! Yo creo que todo hombre pide eso, todo hombre, y no es porque sean gay. Y no sé por qué, ajá. No, yo no dije que es gay. A mí el que me dicen que es gay, es el que le gusta que le metan el choclo en el c***. Pero no digo nada. No digo que no. No, pará, pará, pará. Que vos me decís que este hombre ya culó porque le metieron el dedo en el c***, es porque el tipo es gay. Y si no es gay, si no es gay y si no se la come, tiene los cuchillos en el bocillo. Ahora sí salió la reina de la finura. ¿Qué es eso del choclo por el c***? ¿Y eso lo leíste en el Evangelio de Santa Sandra? Hacé lo que te digo y después decime cómo te va el día siguiente. Lo voy a intentar. Con el próximo que esté, pruébalo y a ver qué te pasa el día siguiente. Te tomo la palabra. Voy a probarlo. Yo también lo voy a probar. Me llamas y me cuentas, hija de p***. Pero con guantes, Sandra. Pero ¿por qué con guantes? Con guantes, dice aquí mi amiga. ¿Por qué con guantes? Porque las que tenemos uñas largas podemos lastimar. Córtense la idea. Bueno, pero en el momento que me atacó el manicure, en el momento, boluda, vos también. Me corto esta. Es como comerse un... ¿Te cortas cuál? Me corto esto y me dejo esto. Lo voy a probar. Tengo miedo, pero lo voy a probar. Solo voy a decir, es que me dieron un consejo. Yo no me animo. Yo no me voy a extropear el manicure. ¿Qué va? ¿En qué momento vos le... A tu marido? ¿En la primera, segunda, tercera vez que te acostaste con él? ¿Cuándo? No, ya han pasado años. ¿Y le diste el beso? ¿Ah, años? O sea que al principio... Porque uno tiene que ser psicólogo con la persona. Vos no podés ir con una persona y hacerle eso porque vos no sabés cómo esa persona puede reaccionar. Entonces vos tenés que ser psicólogo con la persona e ir tanteando las aguas. Si ves que avanza y se deja y le gusta, sigues. Hay personas que no le han gustado o se sienten intimidadas. Encima de pendejas, estas son todas unas bolas de incultas. No leen nada, no experimentan. Se quedaron en el año del caldo. Empiezas a sobar la nalga. Y si de repente le empiezas a hacer así y lo frunces, que no. Y si ya se empieza a dejar de aguacar... Bueno, hay diferentes técnicas. Cada uno aplique la que cada uno le... ¿Pero las nalgas las tiene depiladas o las tiene peludas? ¿Cómo son las nalgas que me dejé? No, un hombre... Ahora te voy a decir una cosa. Un hombre sucio o asqueroso que no se cuida, ya para mí es un turn off. No, pues guau, Marcela. Esto sí está de pelos. Que te dejes meter un palo por el culo. Ahí sí que es rico, pero si está peludo o no, ¿quién te entiende, Marcela? Si baja y está ahí a la selva del Amazonas, te digo, gracias por todo, bye. Yo quiero un hombre verdadero, un hombre que no se depila, que no se afeita. Bueno, perfecto. Que no se... Que no se... Pero imagínate que le das un besito que se te atoran el diente. Y me gusta que te guste lo diferente a mí. Sí puede pasar de pelar garganta. Claro. Y después andas tosiendo. Claro, es verdad. Es mega todo. Le das así, se te entierran aquí. No, a mí sí, no, no me gustan. Hay dos maneras de sacarse los pelos de la boca. Si es pelo de la cabeza, te lo sacas así y lo tirás. Y si es pelo de ahí abajo, bueno. Déjame checar que todo esté bien. Todo está bien. Yo me depilo solamente para que no se me vea el bikini. ¿En serio? A ella se deja el landing strip, como decimos en inglés. Se deja la pistita de aterrizaje. Yo no necesito sacarme todos los pelos. ¿Por qué me los voy a quitar? Si son naturales. A mí no me gusta. O sea, antes como que se usaba un poquito, pero es mejor como niña chiquita ya. O sea, de que era... Chicas, si sería mejor como niña chiquita, Dios no, no hubiese dado pelos en la cocha. ¡Suscríbete al canal!